Elementos de la Policía Preventiva de Monterrey persiguieron y detuvieron a un sujeto que se encontraba al volante en completo estado de ebriedad luego de atropellar con un vehículo deportivo a una mujer embarazada en calles del primer cuadro de la ciudad. El joven responsable fue identificado como Diego Armando, de 25 años de edad, quien tiene su domicilio en el municipio de San Pedro y conducía una autopontia convertible sobre la avenida Cuauhtémoc en la zona centro. La mujer con cinco meses de embarazo fue llevada de inmediato a un hospital.